Mi gran viaje por el valle de Sajaronsa. Mi primera parada fue Cabezón de la Sal. Se llama así porque de antes, hace mucho tiempo, había una mina de sal. Este es un monumento a los montañeses del pueblo con el traje típico. Visité el poblado cántabro que se encuentra en el Pícula Torre. Allí pude ver cómo vivían los cántabros en la Edad de Bronce. Vivían en poblados rodeados de murallas para protegerse de sus enemigos. Los poblados estaban en lo alto de los montes para ver llegar a sus enemigos o vigilar el pueblo de saqueadores, es decir, de ladrones. Las cabañas estaban hechas de varas de avellano y una mezcla de arcilla y adobe. El tejado era de brezo que impedía pasar el agua, pero sí dejaba pasar el humo porque hacían fuego las cabañas y cocinaban dentro de ellas. Las cabañas en principio eran redondas, pero luego fueron evolucionando a cuadradas o rectangulares. Allí me contaron la historia de un famoso guerrero llamado Corocota. César Augusto, emperador romano, mandó capturar al famoso guerrero Corocota por su fama de invencible y por su crueldad en la lucha. En cuanto Corocota se enteró de que el emperador quería su cabeza, se presentó delante de él y le dijo, si quieres mi cabeza, aquí la tienes. El emperador, al ver la gran valentía de Corocota, le salvó la vida y quiso que luchara con los romanos. Pero como Corocota era muy cántabro, no abandonó a su gente y siguió luchando contra los romanos. Mi siguiente parada fue el bosque de las secuoyas. Este es un cartel que hay a la entrada del bosque y estas son las secuoyas, que es un árbol muy alto, de tronco muy grosso. Durante la guerra civil española había poca madera y como las secuoyas crecen rápido, pensaron que daría madera en poco tiempo, pero al final sacaron la madera de otro sitio, no utilizaron esa madera y se quedó allí la plantación dejando un bosque de secuoyas. Aquí estoy en un mirador donde se podía ver el bosque de cerca. Luego fui a Ucieda. Después fui al valle del Saja, a Ucieda. Es un precioso pueblo para disfrutar del senderismo de los bosques y de los ríos. Aquí estoy en un puente en el río de Ucieda. Luego fui a Bárcena Mayor. Siguiendo el río Saja, fui a Bárcena Mayor. Es un bonito pueblo para pasear, ver la antigua arquitectura cántabra y disfrutar del río Saja. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Pude ver las casas típicas montañesas. En el pueblo se conserva el antiguo lavadero donde las mujeres iban a lavar antiguamente la ropa. Aquí hay dos casas típicas montañesas de Bárcena Mayor. Aquí estoy en el río Saja y aquí en el antiguo lavadero. Luego fui a la cueva del Soplao. Mi siguiente viaje fue la cueva del Soplao. Antiguamente había una mina, la mina Florida. Un día se derrumbó una pared y los mineros sintieron una fuerte brisa de aire. Cosa que los mineros llaman Soplao. Por eso se llama la cueva del Soplao. Los paisajes que se veían desde la carretera para ir a la cueva del Soplao eran preciosos. Pero cuando llegamos a la cueva eran más bonitos aún. Desde el mirador del Soplao se puede ver la sierra de Peñasagra con el pico más alto que se llama el Cuernón con 2.046 kilómetros de altura. Esta es la entrada a la cueva y este es un monumento a los mineros de la mina Florida. A la cueva se entra como lo hacían los antiguos mineros, en un tren que te lleva hasta la entrada de la cueva. Me enseñaron cuatro galerías. La galería gorda, la galería de los fantasmas, la sala gorda y la sala ópera. En la sala gorda puede haber gran cantidad de estalactitas y estalagmitas. La estalactita es la que crece del techo y la estalagmita la que crece del suelo. Cuando una estalactita se junta con una estalagmita forma una columna y muchas columnas forman una colada. Todas estas formaciones están compuestas por el carbonato cálcico que cuando se mezcla con el agua que se filtra en la tierra se forman las cristalizaciones. En las salas centinela y gorda se pueden ver elictitas o excéntricas que son formaciones que nacen alrededor de una estalactita, pero no siguen la fuerza de la gravedad, es decir, nacen en cualquier dirección. Lo que hace a esta cueva que sea tan importante y especial es por la cantidad de elictitas o excéntricas y su pureza. Su pureza se mide por su blancura. Cuanto más blanco, más puro. Hay partes de la cueva que tienen un color rojizo debido al óxido de hierro que hay en la cueva. Y la parte que más me impresionó y me encantó fue la galería ópera, con un montón de excéntricas que se veían desde muy cerca. El total de la cavidad descubierta en la cueva del Soplao es de 13 kilómetros. Y luego, tras visitar la cueva del Soplao, voy a comer a Celucos, que es un pueblo muy pequeño de la comarca Sajaransa, muy cerca de la cueva del Soplao. Allí pude hacerle unas preguntas a un amigo mío que se llama Michel, que es de allí. Me contó que allí los niños se pasan el día jugando en la calle. Los niños al colegio van en autobús que les llevan hasta el colegio Puente Nansa. Y cuando van al instituto, el autobús les lleva hasta San Vicente de la Banquera. Los adultos trabajan en la construcción o en la ganadería. Llegó el final de mi viaje. Me quedo con preciosos paisajes, asombrosa cueva del Soplao y la alegría de visitar amigos nuevos y conocer lugares nuevos. Aquí estoy en el mirador del Soplao y aquí en un río. Fin de mi viaje. Fin de mi viaje.